Herramientas que vamos a utilizar para poder realizar esta instalación es algo muy sencillo. Necesitamos teflón. Este es teflón multiusos. Este es el adaptador de ahí. Su manguerita. Son pinzas ajustables. Una perica, en un dado caso. Y un pedacito de cartón. Ahorita les voy a mostrar para qué es el cartón. Este es el recibidor. Este es del lado derecho. Y este es para el lado izquierdo. Y es para este. ¿Cuánto costó este? Este pequeñín costó aproximadamente 10 dólares. En la tienda naranja. Que no voy a decir el nombre. La tienda naranja que ya más o menos. Se la vayan sabiendo. Este costó como aproximadamente 14 dólares. Porque es un poco más largo. Si se dan cuenta, es más largo. Esta cosita costó aproximadamente 58, 60 dólares. Que incluye esto, esto y su respectiva manguera. Este sí costó aproximadamente 200 dólares. Bueno, para que vayan sabiendo. Este va a ir instalado en ese lado. Y el otro grande va a estar instalado aquí. Que es el principal. Bueno, vamos a empezar a ponerlo. A armar completamente todo. Para que se vayan dando cuenta. Vamos a ponerle poquito teflón. De algún lado. Y le ponemos teflón. Al otro lado. Que quede con teflón. Ahora, ¿cómo lo vamos a instalar? Si se fijan, hay una curva más larga. Y una más pequeña. Entonces, normalmente siempre he mirado que la gente lo mira. Lo instala, perdón. Al revés. El más largo es el que va hacia la pared. Y el pequeñín es el que va a donde se instala el shower head. La regadera. Aquí va. Lo ponemos aquí de una vez. Ya instalado. Se recuerdan que les había dicho del cartoncito. El cartoncito lo que hago. Aproximadamente una pulgada. Pulgada y media. Lo aplanamos un poquito. Para que se haga un poco más delgado. Porque recuerden que tiene como algo adentro. De aire. Lo enredamos aquí. Y con nuestras pinzas ajustables. Lo agarramos. Y le damos a puro, puro llegue. Solamente. A puro llegue. Y eso es todo. Así tienen que quedar. Eso es todo lo que tienen que hacer. No más. Y aquí. Vamos a conectar este. Este no necesita teflón. Porque aquí adentro. Tiene una gomita. Un empaque de plástico. Y además tiene plástico alrededor. Donde va a evitar cualquier tipo de liqueo. Solamente este. Va a presión a mano. No pinza. No nada. A pura presión. De mano. Eso es todo. Y este. Pues básicamente ya está conectado. Vamos a bailar. Vamos. Oh, rico. Ok. Ahora sí. A instalar este. Este. Me quedó choco. Entonces vamos a instalar la pieza. Sí. Primero verificamos si no hay nada que irrita. Algo que nos. Nos pueda estorbar. Y procedemos a instalarla. Ya que está. Como la quieren. Recta. Procedemos a poner nuestra tapita. Ahí. Listo. Ya tenemos la tapita. Ahora vamos. Con la manguera. Esto no necesita. Teflón. Ok. Pero si ustedes le quieren poner. Es decisión de ustedes. Porque este. Nomás va a presión. Y tiene empaques. O sea. No es. Necesario. Y va. A presión de pulso. No lleva pinza. No nada. Por el estilo. Y. Esto sería wow. Perfecto. Me gusta. Oh. Me voy a bañar. No me baño. Listo. Excelente. Ah. Está perfecta. Ok. Un shower. Rapidín. Listo. Ya. Está perfecto. Ahora. Al siguiente. Que va. Acá. Herramientas. Que necesitamos. Una pinza. Otra. Una perica. Teflón. Multiuso. Este. Un adaptador. Ah. Una navaja. Pero no creo necesitarla. Y. Este. Necesitamos. Ahorita. Vamos a ver. Cómo vamos. Este es el shower bed. También lleva una manguerita. Este ya lo. Previamente ya lo había conectado ayer. Este va aquí. Esto. El shower. El shower. La rodera. Y. El mecanismo. No. Bueno. Vamos a ver. Cómo va. Mmm. Vamos a pensarle por qué. Mmm. A ver. Este cómo va. Vamos a ver las instrucciones más fáciles. Bueno. Dice que el número uno que conectemos ese. Número dos. Conectamos ahí. Número tres. Quitamos ese. Número seis. Bueno. Al parecer se mira fácil. Perfecto. Listo. Lo que vamos a hacer es. Conectar este. 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 Si. Si. Vamos a poner este primero. Teflon. Vamos a ponerle su teflon. Pero le quitamos primero este. Sticker. Vamos a ponerle teflon. Ah. No se deja. Teflon. Teflon. Le ponemos teflon también aquí. Teflon. Ya que pusimos el teflon aquí. Entonces. Este creo que tiene que dar vuelta. ¿Se da vuelta o no da vuelta? No. 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 Que mucho trabajo. A ver. Si. Va así. Lo conectamos. Ahorita vengo. Ya ven. Que fue rápido. Ahora vamos a conectar esto. Pero lo que no se. Esto es medio cumple. Ah. Si da vuelta. O se da vuelta así. No. Da vuelta así. Bueno. Ahorita vamos a ponerlo. Vamos. La pilla. Con las letritas para arriba. Listo. Está ajustada. No necesita pegamento ni nada. Pero se le puede poner siliconcito clear. Alrededor. Cristalino. Ahora vamos a por este. El shower head. La regadera. Vamos a poner la regadera. La cosa es que no. 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 No se mueve. Creo que va a estar estática. Yo pensé que si va a mover así. O algo así. No. 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 Bueno. Como no cabe en mi mano. Voy a usar las pinzas. las pinzas. Con el cartoncito. Con el cartoncito. Pero no sé dónde se me ha perdido el cartoncito. Bueno. Aquí está otro. Para darle una apretadita. Porque no. No cabe en mis manos. Ok. El cartoncito es para no rayar. No marcar. Para eso es el cartón. Bueno. Ya que está así. Wow. Wow. Ok. Aquí tiene. 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 Tiene pegamento. Y. Lo que hay que hacer es. Quitárselo. Pegamento. Demasiado. Pegamento. Demasiado fuerte. Cosa que. Tratar de nivelarlo. Para que quede. A la medida. Ya. Y ahí va a quedar. Y este. Lo que se hace. Se ajusta. A donde lo quieres. Ahora. Vamos por la manguera. Le quitamos su protección. Este va conectado. Acá abajo. Pero no trae empaque. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí estaba el empaque. El empaque. A presión de mano. Recuerden. No pinzan o nada. A pura presión de mano. Y este. Va allí. Wow. Perfecto. Listo. Ya ha quedado. Ahora vamos a poner. A instalar este. Solamente que la cuestión. Que es negro. Porque anteriormente. Iba a ser de este mismo color. Pero se cambió el diseño. Vamos a quitarlo. No tengo desarmador. Ahorita vengo. Llegué con el desarmador. Aplausos. 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 Ahora va este. Va. Aplausos. 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 Eso es todo. No más fuerza. Porque después. Se rompe. La manilla. Aquí tenemos la. Primera regadra. Que es la. La principal. Pero. Estamos esperando. Por esas piezas. Porque tienen que. Después. Un cambio. Repito. Por el cliente. Vamos a activar. La segunda. Aplausos. Listo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Este es el resultado final. Sobre. Los. Shower heads. Las. Regaderas. Ya están listas. Ya están instaladas. Están perfectas. Bonitas. Aprobadas. Por el cliente. Entonces. Si les gustó. El video. Perfecto. Si no les gustó. Pues también. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.